El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este 10 de julio con destino a Bruselas para iniciar su viaje de siete días por Europa, que estará dominado por su encuentro con los líderes de la OTAN y su bilateral con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Aunque administraciones anteriores fueron incapaces de encontrar puntos de acuerdo con Putin, el mandatario se mostró sobradamente confiado de sus capacidades para negociar cuando estén cara a cara este 16 de julio en Helsinki, Finlandia. Acorde a su postura de suavizar su tono frente a líderes controversiales, Trump dijo que más allá de las etiquetas de aliado o enemigo, él ve a Putin como un competidor y defendió este acercamiento como lo hizo en el caso de China. En cambio, el mandatario renovó sus críticas hacia sus socios de la OTAN, con quienes tuvo un mal inicio desde la primera reunión a la que asistió el año pasado, acusándolos de no pagar lo que les corresponde para financiar las operaciones de la alianza y dejando que Estados Unidos absorba la mayor parte de la factura. Trump explicó que no ha sostenido conversaciones con la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, para comentar la situación tras la sorpresiva renuncia el domingo pasado del ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. Notimex. Notimex.